Esta localidad perteneciente al Concello de Ayariz acoge como cada 15 de agosto su Día Grande. Cientos de personas se acercan a este bonito lugar, por el que pasa, además, la Ruta de la Plata hacia Santiago, para disfrutar de un día de fiesta. La de Vilar de Flores es una de las romerías más importantes que se celebran en la provincia de Ourense. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos les quiero y las llamo, o a las dos les quiero yo. ¡Viva la Virgen! ¡Viva!